Chicos, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver la decisión que ha tomado el club respecto a la expulsión de Leo Messi ayer en la final de la Supercopa de España y la reacción de Laporta y los otros dos candidatos a la presidencia del Barcelona tras la derrota del equipo ayer en Sevilla. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y como siempre vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver los 10 datos de un Barcelona que ayer dejó escapar el primer título de la temporada y es que la Supercopa de España que ofrecía una buena posibilidad para que el Barça diera el salto de calidad necesario tras apuntar unos buenos partidos en Liga fue un golpe de realidad para el equipo de Ronald Koeman que en enero ya ve como el torneo doméstico está lejos, que en Europa va a sufrir y que la temporada se le va a hacer muy larga. Estos son los 10 apuntes que deja la derrota en la final de la Supercopa, el primero que es el tercer drama del club en Sevilla después de aquella derrota en la final de la Copa de Europa de 1986 contra el Esteagua de Bucarest en el Sánchez Pizjuán de la ocurrida en la final de la Copa de hace dos años contra Valencia en Heliópolis anoche se produjo un hat-trick de derrotas en la capital andaluz esta vez en la cartuja el segundo sería el error fatal en el último suspiro y es que cuando el Barça tenía el título en la mano una falta lateral del engleta Williams en el último minuto de la segunda parte del partido permitió a Villalibre empatar en una acción en la que la defensa azulgrana estuvo dispersa Jordi Alba tampoco había estado nada afortunado en el primer gol luego la primera expulsión de Messi fue su primera roja en 753 partidos con el Barcelona jugó diezmado y nunca se encontró cómodo luego tenemos el cuarto doblete de Griezmann que no sirve para nada y es que con Messi al que le faltaba resuello y Dembélé sin opciones Griezmann fue quien lideró el ataque azulgrana el francés marcó un doblete el cuarto desde que llegó al Barça pero que no sirvió para nada y es que el equipo también se mostró como un equipo sin oficio demasiados jugadores sin la experiencia necesaria en una final que denotaron su falta de oficio como decimos luego que el Barça se ha aferrado al resultadismo jugó el Barça más con la necesidad de sumar un título para aliviar sus penas que con la convicción de hacerlo para seguir creciendo luego los suplentes no aportaron nada ni Pjanic, ni Trincao, ni Brad White, ni tampoco Ricky Puig el salvador en la semifinal y al que Koeman ha invitado repetidamente a buscar minutos fuera del Barcelona ofrecieron garantías para darle la vuelta a la situación cuando el Athletic se puso por delante luego está el equipo ahora mismo sin mercado de invierno la única opción de refuerzo en el mercado invernal era Eric García del Manchester City pero el Barça esperará a que acabe la temporada para que el central llegue libre luego la incertidumbre electoral desde finales de octubre el Barça no tiene presidente dimitió Bartomeu y el club está en manos de una gestora hay falta de un líder y luego la noticia positiva fue Araujo el joven central uruguayo es lo único positivo en medio del tsunami ofrece solvencia y calidad aunque aún tiene mucho que mejorar por tanto chicos estos serían los 10 datos del Barcelona de ayer vamos a hablar ahora chicos de la respuesta de los 3 candidatos a la presidencia del Barcelona después de la derrota del equipo y es que el Barça volvió a recordar los fantasmas del pasado en la final de la Supercopa de España el conjunto barcelonista tenía el partido ganado como decimos en el minuto 88 pero solo un minuto y poco después el Athletic iba a hacer saltar todo por los aires así el Villalibre empató en extremis el encuentro y mandó la final a la prórroga donde los bilbaínos fueron mejores y consiguieron terminar de darle la vuelta al marcador y llevándose el título después de esta durísima derrota el barcelonismo ha vuelto a quedar muy tocado los aficionados esperaban que después de pasar contra la Real Sociedad en una tanda de penaltis de infarto su Barça no iba a fallar en la gran final por desgracia para todos los de Koeman no dieron el nivel completaron un choque muy gris y al final lo acabaron pagando con otro fracaso más como no podía ser de otra manera los tres candidatos a la presidencia del Barça han querido pronunciarse sobre esta debacle Laporta, Víctor Fon y Toni Freysa han opinado en sus cuentas de Twitter sobre la final y han querido animar a toda la afición y al propio equipo el conjunto barcelonista todavía debe afrontar la Copa del Rey la Liga y la Champions League y debe olvidar este mal trago Laporta quiso apuntarse un tanto dejando caer que al Barça le hace falta un cambio de dinámica total pero animó al barcelonismo de cara al futuro y comentó hay que levantarse, volver a ser el Barça que la afición y los mismos jugadores merecen con proyecto, con confianza regresaremos la alegría al barcelonismo y volveremos a ganar títulos y estar en la primera línea deportiva mundial ánimo culés, esto es lo que dijo yo en Laporta por otro lado, Víctor Fon también dejó claro que él es lo que le hace falta al Barça pero se mostró algo más optimista que Laporta y comentó al final de esta triste noche no hay más remedio que levantarse y trabajar para mirar al futuro con ilusión de volverlo a hacer azulgrana este es nuestro compromiso, aseguró el empresario y candidato culé por último Freysa cargó contra el árbitro por su actuación en la final ya que muchos aficionados a azulgrana se quejaron de la permisividad del colegiado con el Atletic comentó, duele perder un título pero hemos dado la cara a todo el partido contra un rival muy duro favorecido por un árbitro nefasto la temporada sigue, ¡vamos equipo! esto es lo que escribió Freysa animando a la parroquia barcelonista por tanto chicos, estas son las reacciones vamos para acabar chicos hablar de lo que ha decidido el Barcelona tras la expulsión de ayer de Leo Messi y es que el argentino no terminó la final de la Supercopa contra el Atletic al ser expulsado en el descuento de la prórroga el argentino frustrado quizás por la derrota y por su mal encuentro se quitó de encima a Sierra Villalibre en un forcejeo que acabó con un manotazo del argentino en la cabeza del Vasco una jugada que aparentemente no admitía discusión pero que el Barcelona sí que quiere discutir según cuenta Mundo Deportivo el Barça ya ha decidido que presentará alegaciones por esta cartulina al comité de competición el organismo debe ahora decidir qué sanción le aplican al Rosarino tras su expulsión y el conjunto barcelonista pretende rebajar todo lo que pueda al castigo parece que la reunión para tomar esta decisión será este martes por lo que entonces será cuando se sepa cuántos partidos se perderá el 10 el Barcelona intentará que sean los menos posibles y por eso el Departamento Jurídico Blaurana ya trabaja en el escrito que presentará al comité para ayudar a Leo en el club se cree que no serán más de dos o tres partidos por cómo está explicada la jugada en el acta de Jesús Gilmanzano que dice así en el minuto 120 el jugador Messi Cuchitini Lionel fue expulsado por el siguiente motivo golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a la distancia de ser jugado escribió el colegiado el hecho de poner que estaba el balón en juego da a entender que se le podría aplicar el artículo 123 que reza lo siguiente producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance en el mismo siempre que la acción origine riesgo pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas se sancionará con una suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes por tanto chicos vamos a esperar pero el Barcelona va a presentar alegaciones nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima